Universidad Cooperativa de Colombia Y a esta hora, en Ondas de Ibagué, U Cooperativa Contigo, un espacio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia Para estar más cerca de ti, U Cooperativa Contigo, solo por Ondas de Ibagué Universidad Cooperativa de Colombia 8.35 minutos, 8.35 en ese punto de hora arranca U Cooperativa Contigo, programa institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia Es la universidad en cada uno de sus hogares, es la academia al servicio de la gente, de la comunidad Siempre recuerden que estamos martes, miércoles y jueves de cada semana con este programa institucional que desde luego le sirve mucho a la comunidad Y por supuesto a las nuevas generaciones, a los estudiantes, los que están terminando su bachillerato, los que comenzaron sus programas, sus carreras Y por supuesto con toda la oferta institucional que tiene la Universidad Cooperativa Hoy tengo una gran invitada, una profesional del derecho, con todos los galardones por supuesto Y es la jefe del programa de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, la doctora Jenny Alexandra Suárez Tengo un tema muy puntual y sobre todo que esto le va a servir mucho a los estudiantes de derecho y a los abogados Ella es la doctora Jenny Alexandra Suárez, estoy con ella, doctora Jenny, qué bueno saludarla, muchas gracias por estar con nosotros en U Cooperativa Contigo como amanece Bueno, muy buenos días para todos, muchísimas gracias por esta invitación tan especial Muy bien, y es porque la he invitado, porque estamos en el Congreso Internacional y Multicampus de Investigación Sociojurídica Que esto es dependiente desde luego del programa de derecho de la Universidad Cooperativa Doctora, ese congreso va a arrancar el día de ayer, 18 y vamos hasta el 21 Ese Congreso Internacional Multicampus de Investigación Sociojurídica, explíqueme eso, cómo se digiere Bueno, la Facultad de Derecho este año organizó el primer congreso en su versión Multicampus Para nosotros en el Campus de Ibagué, ya es la sexta versión en el Congreso Internacional de Derecho Pero este año en particular decidimos organizarlo Multicampus, esto en virtud de que la Universidad Cooperativa de Colombia Es una universidad que se distingue precisamente por esa formación Multicampus ¿Qué quiere decir cuando yo hablo Multicampus? Bueno, quiere decir que la Universidad Cooperativa no solamente, digamos, que funciona en la ciudad de Ibagué Sino que tenemos varias sedes en las cuales funciona nuestra universidad Por esa razón decidimos... Yo soy Ibagué y Espinal y el Tolino Ajá, sí señor Y entonces... Bueno, entonces, en esta oportunidad en el Congreso agrupamos varias versiones de congresos de nuestras otras sedes Entonces, tenemos la universidad en la sede de Bogotá Ellos tienen su sexta versión del Congreso Internacional de Investigaciones Que se unieron a nuestra versión del Congreso Está la Universidad Cooperativa en su sede de Santa Marta Ellos se unieron con la cuarta versión del Congreso Internacional de Saberes Jurídicos Nuestra universidad, claro, en Ibagué, que para nosotros es la sexta versión del Congreso Internacional de Derecho La universidad en su sede de Bucaramanga En la cual ellos tienen su primer Congreso Internacional de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Y Barranca Bermeja, que ellos tienen la quinta versión del Congreso Internacional de Derecho Entonces, todas estas sedes de nuestra universidad se agruparon en un solo congreso El primero en su versión multicampus Y la sede principal, pues es la sede de Ibagué en la Facultad de Derecho O sea, ¿tenemos desde ayer a toda esta gente en Ibagué? Sí señor, efectivamente ¿Cuántos participantes a este congreso más o menos? Bueno, pues hasta ayer cuando hicimos nuestro rasteo de cuantos estudiantes estaban participando Tenemos 945 estudiantes ¿Dónde es ese congreso? ¿Dónde se desarrolla? El congreso se está desarrollando tanto de manera presencial como de manera virtual Dado que tenemos estudiantes de diferentes sedes Entonces, de manera presencial se está desarrollando en el auditorio principal de la Universidad Cooperativa de Colombia Que está ubicado en el quinto piso de la sede central Y pues de manera virtual los estudiantes que hicieron pues con anticipación su registro Se encuentran participando desde las diferentes sedes Bueno, y vamos al tema de fondo ¿En ese congreso qué temas se tocan? Bueno, en nuestro congreso como es Congreso Internacional de Derecho Tenemos ponentes, 45 ponentes aproximadamente Que se van a distribuir desde el día de ayer hasta el día viernes Tenemos ponentes de carácter nacional e internacional Los países que nos acompañan, España, Chile, México Con ponencias que vienen pues de manera presencial y otras que se hacen de manera virtual Sí, pero usted me habla de un congreso Que es de carácter internacional Ya me lo ha explicado Multicampus, es decir, que nos llegan Todas estas personas de los campos universitarios de todas las regiones del país Tanto virtual como presencial Pero el congreso internacional es de investigación socio-jurídica Sí, señor Esto en el argot para los profesionales del derecho o para los estudiantes ¿Cómo es? Bueno, la organización que tiene el evento se ha distribuido por mesas temáticas Esto permite que se desarrollen paneles en diversos temas Por ejemplo, el día de ayer tuvimos derecho penal y criminología Una de las mesas Hoy, que es miércoles 18, tenemos la primera mesa Que es la que se está desarrollando en este momento Es la mesa de género, territorio y multiculturalidad Sí, así tenemos, bueno, tenemos varias Hoy también tenemos la presentación por parte de los semilleros Que son muy importantes Porque como lo hemos mencionado es un congreso En el cual se da un espacio importante para la investigación Y los semilleros hacen parte del desarrollo del proceso investigativo de nuestros estudiantes También tenemos en la tarde desafíos del derecho privado procesal en la era global Entonces, así cada día tenemos diferentes mesas en las cuales se tratan temas de relevancia Para la investigación socio-jurídica y para el derecho en las áreas de formación Sí, pero indudablemente este congreso internacional básicamente está orientado para estudiantes O ya está para profesionales y especializados Pues realmente tenemos, bueno, nuestra población de estudiantes No más aquí en el programa de derecho Nosotros somos 1.459 estudiantes en el programa de derecho en la sede de Ibagué Sin contar pues con los estudiantes que pertenecen al campus de Espinar Nos están acompañando estudiantes que vinieron de manera presencial desde Bogotá También algunos que vinieron desde otras sedes Entonces, claro, el público principal digamos que son los estudiantes Que pertenecen a los diversos programas de derecho Pero esto no significa que no puedan participar profesionales en el área Entonces, claro, también tenemos público externo que sea inscrito Para ser parte de nuestro congreso Sí, claro, usted me habla de 45, digamos, conferencistas ¿Hay de connotación importante, reconocidos a nivel de Colombia o a nivel internacional? Bueno, la verdad es que tenemos diferentes conferencistas Claro, unos son muy reconocidos Otros son importantes en el campo de formación Pero yo creo que en el tema del derecho No es que tengamos unos ponentes que tienen más relevancia que otros Porque realmente en todas las áreas de formación Nosotros encontramos diferentes tratadistas, doctrinantes, juristas que vienen a ser parte También hemos tenido presentación de libros dentro del congreso Entonces, yo diría yo que todos nuestros conferencistas han sido seleccionados de una manera muy cuidadosa De hecho, este congreso pues no se preparó en un mes ni en dos Nosotros con el grupo de coordinadores que está integrado pues por seis personas Todos de diferentes sedes del multicampus de la universidad cooperativa Pues hicieron todo un proceso de selección Quienes quisieron ser ponentes dentro de nuestro congreso pues tuvieron que presentar sus ponencias Diferentes personas participaron en la evaluación de estas ponencias Se seleccionaron y luego entonces sí les dio paso para que pudieran presentar su ponencia dentro del congreso Entonces, el proceso de selección de los conferencistas pues fue riguroso por decirlo así Porque pues como es de investigación socio-jurídica lo que tenemos pensado y esperamos poder concretar Es que finalmente salga una publicación de las memorias del congreso Entonces, claro, el proceso es muy riguroso para la selección de las ponencias Y cada mesa tenía su grupo evaluador para determinar quienes podían ser seleccionados Y así podían presentar sus conferencias Doctora Jenny me está preguntando un profesional del derecho vía whatsapp ¿Esto es cerrado para exclusivamente la universidad cooperativa o cualquier profesional del derecho podría haberse inscrito o participado? Cualquier profesional podría haberse inscrito, sí Pero las inscripciones y pagos pues ya se cerraron Ya se cerraron Sí, entonces ya en este momento digamos que no es posible que realicen una inscripción para participar dentro del congreso Pues dado que dimos inicio al congreso el día de ayer Pero posteriormente las memorias se pueden hacer Ah, no, claro, las memorias sí estarán publicadas para que todo el público interesado en las diferentes temáticas que se han abordado Pues para tener conocimiento de ellos Me parece importante, doctora, que recalquemos un poco sobre las, digamos, especialidades del derecho En las mesas En las mesas, ¿cuáles van a ser? Claro que sí, con muchísimo gusto Entonces, para el día de hoy, que es miércoles 19 de octubre Nuestra primera mesa es la mesa de género Que ya se está desarrollando en este momento Luego tenemos la intervención de los semilleros Luego tenemos la temática de derechos humanos, justicia transicional y posconflicto Y luego pues tendremos la presentación por parte de la revista En donde se van a determinar pues los artículos que están haciendo allí Porque como tenemos ese componente de investigación Pues es muy importante que tengamos ese espacio El día de mañana, cierto, tenemos la mesa de desafíos del derecho privado y procesal en una era global Tenemos también la mesa de retos contemporáneos del derecho ambiental Esa también es del día jueves Y del día viernes tenemos tendencias del derecho del trabajo y de la seguridad social Esto pues teniendo en cuenta que nuestra facultad de derecho tiene la maestría en derecho del trabajo y de la seguridad social Entonces para nosotros es muy importante dar énfasis dentro del Congreso a un espacio en el cual pues se aborden estas temáticas Del derecho del derecho del trabajo y de la seguridad social Por eso la mesa de cierre, cierto, que tenemos el día viernes Está a cargo precisamente de esta área de nuestra facultad Y pues se denomina derecho del trabajo y de la seguridad social Sí, veo que la agenda Tanto de ayer, la de hoy, la que irá hasta el próximo viernes es bastante apretada ¿Qué horas arrancan y a qué horas terminan? Sí, la verdad es que cuando nosotros en estos 10 meses de preparación del Congreso Pues tratamos de organizar todas las temáticas que consideramos que son relevantes para el estudio de la profesión Y para los estudiantes en su formación extracurricular Pues es complicado, ¿no? Nuestra gente efectivamente es muy estrecha Iniciamos todos los días a las 8 de la mañana Vamos aproximadamente entre 12 y 31 de la tarde Volvemos a empezar a las 2 de la tarde O sea, apenas van, almuerzan o un refrigerio Tenemos el espacio del almuerzo y seguimos Y vamos hasta las 6.30 o 7 de la noche Es todo un día Sí, literalmente es todo el día El único día que se va a finalizar un poco antes es el día viernes Aparte del conocimiento y de los contenidos en este Congreso Quienes asistan son certificados o que van a tener Sí, sí, señor, claro que sí Todos los participantes y ponentes que hacen parte de nuestro Congreso Reciben una certificación tanto de haber sido asistentes O si fueron ponentes, pues de haber participado con una ponencia Dentro del Congreso Internacional Adicional a eso, pues estarían las memorias que esperamos Lograr publicar con éxito de nuestra versión Nuestra primera versión multicampus del Congreso Internacional ¿Cómo está la Universidad Cooperativa Campus? ¿Y va que con relación precisamente a ese tipo de iniciativas? ¿Tenemos conocimiento que durante estos días en ese Congreso Estudiantes vayan con sus ponencias? ¿Y en qué rama del derecho? Bueno, tenemos un espacio que precisamente es el que tenemos hoy en la tarde Para los estudiantes que hacen parte de semilleros El proceso de investigación en la Universidad Cooperativa de Colombia Tiene varias etapas Entonces los estudiantes primero hacen parte de grupos de estudio Luego de que ellos ya llevan un tiempo importante en el grupo de estudio Y han como determinado el área Porque tenemos diversos semilleros enfocados en varias áreas Entonces se determina por el semillero del cual quieren hacer parte Y desde allí con el acompañamiento del profesor, cierto, que coordina el semillero Pues ya empiezan un proceso de investigación un poco más riguroso De allí es que salen las ponencias en las cuales los estudiantes participan No solamente del Congreso Internacional, sino de diferentes eventos que se desarrollan En todo el país en los temas de investigación Entonces nuestros estudiantes participan en diferentes eventos con las ponencias Que son fruto de ese proceso investigativo al interior de los semilleros de investigación Doctora Jenny, mire, con este Congreso Internacional Multicampus de Investigación Sociojurídica Esto hace parte apenas de una agenda académica que ustedes año tras año realizan A mí sí me parece importante que le digamos Sobre todo a las nuevas generaciones de abogados O sea, a los estudiantes, o por qué no Al recién egresado del bachillerato que está buscando la posibilidad de ingresar Porque la Universidad Cooperativa, digamos, es importante en el tema del derecho Yo le hacía siempre referencia que hay muchas personalidades hoy en día Egresadas de la universidad Caso puntual gobernador del Tolima, por ejemplo Egresado de la Universidad Cooperativa En el campo de la ingeniería, el alcalde de Ibagué Andrés Fabiano Hurtado Digamos que el know-how de la universidad Se ha vuelto muy importante a nivel nacional Digamos que en el tema y el programa que usted maneja de derecho A esas nuevas generaciones A esos nuevos semilleros, digamos, de estudiantes de derecho ¿Por qué la universidad es tan importante? Sobre todo, me parece a mí, en el tema de desarrollo de agenda académica año tras año Bueno, la Facultad de Derecho del campus Ibagué De nuestra universidad cooperativa Ha hecho un arduo trabajo durante varios años En aras de posicionarnos Y poder estar en la ruta de acreditación de alta calidad Para nosotros, en la facultad es muy importante Que los estudiantes aprendan Que la formación académica No solamente es aquella que se recibe Dentro del aula de clase Digamos que esa es una parte de la formación de nuestros estudiantes Pero esa agenda extracurricular Es de suma importancia Porque enriquece Tanto a los estudiantes como a los profesionales externos Que participan en diversas temáticas Que son de actualidad Entonces, por ejemplo, claro, nuestro congreso Eso es, digamos, que el máximo evento que nosotros desarrollamos todos los años Pero indudablemente la agenda académica de la Facultad de Derecho no para Nosotros estamos todo el tiempo con eventos que están dirigidos a la comunidad académica Y dirigidos al público externo Entonces, bueno, no sé, nos acompañó hace poco Estuvo con nosotros La Comisión de la Verdad estuvo socializando el informe También tenemos espacios académicos En los cuales, pues, nos acompañan De la red, que también hacemos parte De la red de otras universidades Entonces, también tuvimos hace como 15, 20 días Otro evento donde estuvieron en nuestra universidad El precongreso de Derecho Procesal También se desarrolló en la Universidad Cooperativa Entonces, nuestra agenda académica Pues es muy amplia Muy extensa y nuestros estudiantes Y el público externo, pues, afortunadamente Tienen esa posibilidad de participar Porque además, digamos que de todos los eventos Que nosotros desarrollamos en el año Este es el único que tiene un costo para participar Pero todos los demás eventos que se han desarrollado En el transcurso del año Conferencistas internacionales Eso es complicado Entonces, digamos que la logística del evento es compleja Pero con todos los demás A pesar de que también tiene una logística compleja Pues son eventos que se dejan abiertos Al público académico en general Entonces, como tenemos una comunidad universitaria tan grande Pues estos eventos son concurridos por parte de nuestros estudiantes Además, cada uno tiene un área de formación Que le llama, pues, más la atención Entonces, como los eventos son de diferentes temáticas Pues siempre tenemos un público atento a estos eventos Una preguntita Este Congreso Internacional de Multicampus De Investigación Sociofrídica Que se desarrolla desde ayer y que va a estar viernes ¿Es el último de este segundo semestre académico de la universidad? ¿O tenemos más en la agenda para rematar el año? Bueno, no. El único Congreso que se desarrolla de manera internacional En la Facultad de Derecho Es este. Todos los demás eventos académicos Están orientados, pues, en otras temáticas Pero Congreso como tal De la Facultad de Derecho este Pero nuestra universidad sí tiene otros eventos académicos Pero digamos que no En el programa de Derecho Dentro de esa agenda académica ¿Este Congreso es el último del año? ¿O tenemos otras actividades? Ah, ok. Vale. No Del Congreso sí solamente este Congresos de la Facultad de Derecho No van a haber más Pero agenda académica sí Estamos atentos a que nos confirmen algunos eventos Que tenemos ya para cierre de año Pero diríamos que ya como estamos en el último trimestre Tal vez nos quedarán dos por desarrollar Pero estamos todavía confirmando Porque traer los ponentes y demás Pues es una tarea ardua Y en el último trimestre es un tanto complejo Pero la universidad no para El semestre siguiente El semestre siguiente Ya la semana No, ya la semana siguiente Estamos pendientes por el Congreso Que van a desarrollar Desde la Facultad de Contaduría Pública Y también está la Bienal Del programa de Ingeniería Civil Entonces nosotros terminamos con nuestro evento Pero inmediatamente Lo del programa de administración de empresas Que digamos viene articulado con un tema de ingeniería Y vamos a hablar Yo estoy que me anoto uno de esos De esos Al de la Bienal me imagino Son los simposios que va a haber también La agenda académica importante Venga y me puede hacer adelanticos Para el año entrante que tenemos Pues sobre todo Ya que estamos hablando del derecho Tenemos cositas Bueno, no Adelantos puntuales que te diga En febrero vamos a tener esto en marzo No, todavía estamos consolidando nuestra agenda Pero indudablemente Nuestro Congreso sí está consolidado Ese ya está Todos los años programados En el mismo mes Siempre nos vamos en el mes de ocurre Con el Congreso Esperamos que nuestra siguiente versión Que ya sería la séptima Para la sede de Ibagué Pues pueda continuar Desde la facultad Y pues vamos a ver Cómo seguimos con el multicampus A ver en dónde se va a desarrollar Esta segunda versión De Congreso En el área de multicampus Usted no me va a creer Pero yo tengo mucha audiencia Sobre todo en los abogados En los abogados Pues por la gama de información judicial Que damos acá En las audiencias Y todas estas cosas Hay un abogado que me está preguntando acá Que para el tema de las De las De las memorias Sí Que para cuándo se podrían tener Y cómo podrían acceder a ellas Bueno Para las memorias Digamos que el tema es un poco Del Congreso Sí, claro Del Congreso Bueno, pues primero tenemos Como las ponencias ya fueron todas presentadas Todos los ponentes deben presentar Digamos que el documento en extenso De sus ponencias Y eso es lo que se envía posteriormente A la editorial La Universidad Cooperativa Pues cuenta con su propia editorial Pero los procesos en la editorial Son un tanto Digamos que Toman su tiempo Porque pues ellos tienen que hacer Toda la verificación De lo que se publica Y cómo se publica Y las condiciones en que se hace Muy seguramente Tan pronto tengamos las memorias Pues haremos toda la publicidad correspondiente Para que el público externo Se encargue de conocer Estas memorias Muy seguramente van a tener Versión digital Lo cual va a permitir Un mayor acceso Y una facilidad Para que todos puedan Acceder a ellas De una manera más Más enzita Más o menos un tiempo No, no me atrevería A decir tres meses Cuatro, cinco, seis Porque los tiempos de la editorial Son los tiempos de la editorial Sí Entonces digamos que no No pudiera decir con exactitud cuánto Pero sí estamos muy interesados Y estaremos haciendo un seguimiento Para que podamos tener Rápidamente Y de la mejor manera Pues estas Memorias de nuestro congreso Pues doctora ¿Algo más por acotar? Que les digo Que súper bienvenidos A todos los eventos De la Universidad Cooperativa de Colombia De la Facultad de Derecho El año siguiente Nosotros siempre tenemos Me habías preguntado Cuáles Digamos que los que ya están consolidados Son la semana del abogado Que se desarrolla en mayo Y las jornadas de reflexiones por la paz Que también se desarrollan En el primer semestre del año En el segundo semestre Pues siempre tenemos Nuestro congreso internacional Y eso por mencionar apenas Algunos de los muchos Que tenemos dentro de la gente Pues me está contando Bueno, no solamente a mí A toda la audiencia Claro que sí Con el mayor de los gustos Doctora Jenny Le digo muchas gracias Un abrazo Buena mañana Muy amable por estar Como cooperativa contigo Bueno, pues muchísimas gracias Por el espacio que nos han brindado Por tenernos aquí Realmente para nosotros Es muy importante Este acercamiento con la comunidad Y qué mejor Que hacerlo desde este lugar Sí señora Jenny Alexandra Suárez La jefe del programa de Derecho La universidad cooperativa Composito universitario de Ibagué Y este congreso internacional Y multicampos de investigación Sociojurídica Que se desarrolla desde Ayer aquí en la ciudad de Ibagué En la sede Y desde luego Con Con Virtualmente Con todos los campos universitarios Del país Y con la participación De por lo menos 45 conferencistas Bueno Digamos ponentes De orden Nacional e internacional Y pues que Definitivamente Hace parte De una Muy nutrida agenda Que tanto el programa de Derecho Como el resto de las facultades Hace En materia académica Cada año Cada vigencia En la ciudad de Ibagué Con la universidad cooperativa De Colombia Ya en un par de minutos Viene Zona de impacto Con José René Rodríguez Y Roger Jiménez Y recuerde que La cita de ustedes Con nosotros En materia informativa Será a las 12 del mediodía Con más noticias y reacciones Emisión meridiana De las noticias de Ondas de Ibagué Por ahora A ustedes como siempre Mil gracias por su atención Y una feliz mañana Desde Ibagué La capital del departamento Del Torima Esta es Ondas de Ibagué 1470 AM HJTV Ondas de Ibagué Siempre la más popular